Las burbujas nosotros las veníamos desarrollando previamente a COVID, por la forma didáctica que tenemos de trabajar. En el caso de la educación física, porque manejamos elementos que pueden llegar a ser riesgosos para el compañero que si no está a distancia física, como por ejemplo una raqueta. Igualmente los profesores tenemos la costumbre de separar brazos y girar para que el grupo ocupe todo el espacio y puedan desarrollar la consigna en un círculo de 2 metros, 2 metros 50, ¿sí? Entonces ya es una costumbre de la clase de educación física, la distancia. Y trabajar con material individual, hoy no podemos compartir el material. Esta forma de trabajar, vimos que Londres, el sistema educativo inglés, lo había implementado y con subburbujas. Y ahí pudimos ver que nosotros, bueno, teníamos que dar la clase al aire libre, del atelier de Mica de Artes Visuales, y bueno, implementamos la estética del aula bosque, ¿sí? Troncos, carretero de cable como mesa, ramas, una hechosita al lado como un horno, un gran árbol que preside todo, bueno, esa fue la estética que en la infancia los mete en una burbuja emocional-mental. Estaba pensando, qué bueno disfrutar las vacaciones de verano que van a tener los chicos en ese lugar, ¿no? Ahora en vacaciones, ir a ese espacio, con estas actividades del hipóscito. Sí, te escucho un poco, pero deduzco más o menos qué dijiste. Conozco a las seños y sus expresiones. Toda tu movilidad. Así que, el lugar ayuda, y entonces ahora nos piden desde San Jerónimo Norte, y desde Crespo, que lo desarrollemos allá, así que vamos a viajar a Santa Fe muy pronto, así que están las seños de San Jerónimo Norte juntando croncos, ramas de poda, todo para producir el ambiente, como ellas también producen su aula, su sala, en el jardín. Y a esto se le agrega la conexión con la naturaleza directa adentro del aula. Ya el pajarito te canta adentro del aula, y por ahí vos estás con una consigna, y se te para el pajarito arriba y ya te distraje por la clase. Tenés que unir, unir lo que estás haciendo a lo que está sucediendo. Que cuando uno entra al aula, está aislado de lo que sucede afuera. Entonces pasó una vaquita de San Antonio, y cómo te vas a perder ese eje, ese motivador que tenés ahí. Si vos insistís con tu rollito de papel higiénico al costado, no te va a ir bien. ¿Sí? Entonces, estar atenta a las señales, Mika está muy atenta a las señales, que la naturaleza le brinda en cada viento, en cada canto de pájaros, o en cada vertiente acá. Bueno, reproducir esto en San Jerónimo Norte, ¿sí? Lleva todo un trabajo de logística previo que están haciendo las seños, y por eso queremos viajar previamente para poder desarrollarlo, también en Crespo, porque en Crespo se va a desarrollar en un club. Y estas burbujas, ¿por qué le digo al club? Y lo mismo dije en San Jerónimo, pero bueno, no estamos, vamos solamente para el fin de clases. Pero en Crespo, todo lo que haga el club va a ser reflejado después en el jardín y en la escuela. Cualquier falta de protocolo sanitario en el verano, puede perjudicar el desarrollo de las clases después. Hoy debemos abordar esto en comunidad. Pensaba en esto del aula al aire libre, ¿no? Que es como una nueva propuesta. Sí, sí, sí. En el caso mío es muy natural, porque vengo desarrollando el aula bosque desde el año 98, ¿sí? Hasta ese día, yo como profe de educación física, estuve todos los días de mi vida, desde el 91, de lunes a lunes, de azul, blanco, gris, de profe formal. Y ahí nació el profe Cristian, el aventurero, en el bosque, ¿sí? El sombrero, se puso la camisa verde, los pantalones de aventura, ¿sí? Y nació un personaje, ¿sí? El mago ya, el mago ya contaba las aventuras en el bosque, en el pantano, en la selva, y todas las cosas que nos sucedían con la infancia ahí. Y eso después se fue trasladando a la adolescencia. Cristian, bueno, esa infancia que comenzó en ese bosque. ¿Cómo? No, no, pensaba en qué resultados tienen ustedes de este abordaje, de este proyecto. Te sorprende minuto por minuto. ¿Por qué? Porque comienzan a vivir el tiempo presente, el aquí y ahora. Ayer, un niño de tres años, que estaba terminando sus clases, ¿cómo estás? Y él hace una pausa y me dice, bien. Pero consciente de que me está diciendo, bien. Que él está bien. Está percibiendo todo. Y a veces nosotros decimos, bien, como protocolo, como cortesía, sin percibirnos. Sin escuchar el todo. Ellos entran en esa burbuja, ingresan en esa burbuja, y la viven a pleno. Por ejemplo, los disparadores de Mica comienzan con un cuento, y en el cuento empiezan a suceder cosas, y entonces monta una maqueta donde interpreta el cuento. Y se desdobla la figura bidimensional a tener cuerpo. Pero en el medio del cuento justo se apoyó la vaquita de San Antonio sobre el árbol, que está en la maqueta, que en el libro está dibujado, y donde las pócimas mágicas están en un frasquito, que en el cuento lo están viendo en imagen, pero está el frasquito delante, y donde el árbol ya les imagina al duende. Entonces abre el tiempo presente, les abre un mundo a la imaginación y a la emoción. Solamente hay que estar ahí para poder verlo, y la oportunidad que tiene la docencia hoy de hacer un salto cuántico. Es una gran oportunidad. Estoy viendo que colegas de la educación física, al estar acostumbrados a otra forma, a otro paradigma, hoy no están encontrándole la vuelta a este nuevo formato, y entonces yo digo, aunque la mona se vista de seda, mona queda. O sea, tenés que ser, ser didáctico. Y ser didáctico tenés que haber sido así siempre, y comprender la ecuación. ¿Cuál es la ecuación a comprender por la docencia? El plantel docente, por la cantidad de infantes, el tiempo, más los materiales, el espacio, más la distancia física que se agrega ahora, obligatoria, por los valores, aprendizajes, y así vamos sacando una burbuja divertida, divertida y con protocolo sanitario. Igual, una burbuja divertida con protocolo sanitario. Gracias. Gracias.